¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! Amigos, amigas, amigues, a mí lo que me interesa es que ustedes estén bien ahí a donde están. Sí, hemos estado algún tiempo, digámoslo así, encerrados, guardando cuarentena, pero ¿saben algo? Esto es por el bien de todos nosotros, por el bien de toda la humanidad, por el bien de todo el país. Nosotros, aquí a donde estamos, estamos tratando de mantenernos cuerdos, lo sé, y hay muchas actividades que podemos hacer para eso, como por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical. Sí, yo siempre quise aprender a tocar música, lo sabía desde que nací, la música está en mis venas, me dijeron. Nunca la he escuchado ni la he sentido, pero demostraré que sí lo puedo hacer. No mate la música. Bueno, tal vez lo de la música no era lo mío, pero les puedo decir que hay muchas cosas que son de todos y todas y todes, como por ejemplo, cambiar las formas en que saludamos en este momento, dejemos de lado un poco los arrumacos y los besos. Y mejor, concentrémonos en las viejas formas de saludar. ¿Qué hay, hermano? Hola, paz. ¡Hola! Esa no, olvídenla. Hay maneras de saludar, las cuales nunca debieron haber existido, pero hay otras que sí podemos seguir utilizando, como las anteriores mencionadas. Además, también, recuérdenlo, podemos hacer otras actividades, pintar un cuadro, leer un libro. Claro, sí, leer. Transportarnos a través de las mágicas lecturas a universos paralelos. La estación sin duda hubiera tenido que mostrar animación. ¡Viva el alma para la estación! Y si lo suyo tampoco es la lectura, busque nuevos incentivos, como por ejemplo, encontrar su vena cirquera. Así es, encontrar su lado más lúdico. Y si definitivamente lo suyo tampoco es el circo, puede dedicarse a otras cosas. No sé, puede dedicarse a comer, a ver los pájaros que pasan por su ventana. Y recuerde que si es necesario salir, es necesario también tener la prevención que se requiere. No salgamos si no es vital. De esa manera, todos estamos colaborando a mantenernos sanos, salvos, vivos. Y si no quiere, dedíquese entonces a dar un último viaje en estas vacaciones, que no son vacaciones porque es una cuarentena, pero usted puede vacacionar dedicándose a dormir todas esas horas que por su agotamiento laboral no había tenido. Duérmase y sueñe que mañana todo pasará. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Moisés Macarty. Me uno a la iniciativa de 14 días, 14 artistas. Como campaña de prevención y conciencia sobre el tema de la cuarentena, estamos pasando momentos duros, momentos difíciles, en los cuales toda la población debe deponer de su parte para poder mantener el sistema de salud, poder mantener la sociedad, poder mantener la cordura. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos en casa. Mantener la cuarentena significa apoyar a los médicos que están trabajando en los hospitales, a la seguridad, al abastecimiento. Únanse ustedes desde donde están y sean parte de esto. Yo me quedo en mi casa y contribuyo a mejorar la situación ante la pandemia. La ciudad ahora reposa. Se encuentra en silencio. Desde sus hogares, todas las personas apoyan. Saben que es por el bien común. Es la mejor manera de erradicar el coronavirus. Mañana volveremos todos a las calles. Nos encontraremos nuevamente. Estaremos con todos aquellos que deseamos ver nuevamente. Nos abrazaremos y sonreiremos, pues sabemos que la esperanza volverá con nosotros. Gracias. 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 Gracias.